Y mis medidas son, una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual. Sexual harassment is a form of abuse and no abuse should be tolerated whether in the workplace or in society. Mis medidas son, más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero. En algunos lugares, las mujeres se paguen 75% de lo que los hombres paguen por hacer el mismo trabajo, trabajando en las mismas horas. Y no creo que eso es cierto. Creo que deberíamos tener igual trabajo para igual dinero, para mujeres en todo el mundo. Mis medidas son, 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. Y mis medidas son, 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año.